Leemos que bien la hizo el Pochi, ahora si meta a centro, Pochi metió para Martín Chávez eh, el centro es perfecto y el cabezazo también es muy bueno de Palermo, clásico para él como mandan los libros, quizás debió dejar venir un poco más Es bueno para Boca esto, ya viene el Pochi, pica Palermo, pica Palermo, sigue el Pochi y allí Martín, a ver que hace Martín, metió para Mauche, es el primero de Boca Pégale Mauche, pégale, Chávez gol Cierta profundidad en algunos avances, muy bien, Mauche tira al medio, intentó el arco le salió un centro rasante y Chávez que acompañaba en la jugada la empuja para el primer gol Pochi, 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 a ver que hace el Pochi, gol de Martín, gol de Martín, no Definió bien de derecha, Monzón, el arquero de Huracán estuvo muy bien 9 de Boca, que libre acompaña Colazo, buena pelota de Mauche para Colazo, se va para el segundo va Colazo, Colazo, Colazo Perfecta el pase de Mauche, cruza el jugador de Huracán, corta la pelota y define con un remate alto Colazo, viene para Colazo, Mauche, centro para Palermo, palo Se desprendió Colazo, en el área espera Palermo, sigue Colazo, la mente a la área que viene, abrió Mauche para Chávez, 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 Monzón, Colazo El marcador es por este señor que ustedes van a ver ahora, se llama Monzón El buen arquero de Huracán evitó que Boca marcara Hizo el Pochi, que libre está Palermo, ahora va a romper la racha Palermo, sí o no, sí o no Martín, 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 que golazo va a hacer Martín El pase de Chávez, figura del Boca ganador, amaga, frena, vuelve, y ahí le mete el derechazo y rebota en el jugador Ahí encontró el hueco para meter el zurdazo Palermo, pero... Tercero, Mauche, por arriba, Mauche, 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 ¡Palermo! ¡Sí, sí, Martín! Todo de Mauche, lo tiene que abrazar a Mauche todo el tiempo Le aseguró la pelota al medio para que Palermo, él podía definir Dos cambios se van a venir en Boca A la cancha va a ir, no ir, con el 14 se va a ir Mauche Mirá los aplausos de Palermo para...